¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Samuel Doria Medina habló sobre el plan de empleos y de la reactivación económica. Según él, Bolivia se convertirá en productor y exportador de alimentos. En el canal televisivo estatal, Samuel Doria Medina, el candidato a vicepresidente de la alianza, juntos el frente de la presidenta transitoria de Bolivia, habló del plan de empleos, habla hasta de los bonos entregados por el gobierno, habla de la deuda externa heredada del MAS, de igual forma de los créditos que anunció la presidenta transitoria. Escuchemos la explicación de Samuel Doria Medina de estos diferentes puntos y luego continuamos. ¿Cómo ve el plan de empleo recientemente presentado para el país? Y ya luego de haberse conocido muchas buenas reacciones del sector de los empresarios principalmente. Mira, el plan de reactivación que hemos conocido la semana pasada, es un plan ambicioso de largo aliento. Creo que da señales muy claras de la nueva economía que se quiere construir, donde ya no sea el Estado el único actor en la economía, sino que haya una participación de los emprendedores. Está claro de que el gas ya no va a ser el sueldo del país, hemos visto que han caído precios, la demanda va a disminuir, si bien todavía va a tener el país ingresos por el gas algunos años, hay que empezar a configurar una nueva economía. Y esa nueva economía yo veo que se está configurando como una economía productora de alimentos y seguro más adelante exportadora de alimentos. Ese es el país que se está perfilando. Están varios proyectos que han venido inicialmente del oriente y que seguramente después en el occidente del país se irán incorporando otros proyectos. Ahora, ese plan seguramente va a durar este año y el siguiente año. Quien sea el gobierno va a continuar ese plan. Pero lo que yo veo es que lo urgente en este momento es saber qué se hace en julio. Y yo veo que de este decreto lo más importante va a ser el tema de los empleos. Tiene que empezar a funcionar en este mes de julio. No solamente creación de nuevos empleos, sino medidas para preservar los empleos que tenemos. El objetivo es preservar más de 3 millones de empleos. Efectivamente. Hay que preservar los empleos y hay que generar nuevos empleos. Y el otro tema que veo que va a empezar a funcionar muy rápidamente y va a tener un interesante efecto en la economía, es el tema del crédito para la construcción. Durante décadas en nuestro país los gobiernos utilizaban el dinero para construir y ahí habían manejos que no eran transparentes. Ahora se ha definido que los recursos que nos descuentan a todos los que ganamos un salario para la vivienda sirvan para que cualquier persona pueda ir a un banco y solicitar un crédito, sea para refacción de vivienda, para construcción de vivienda. Y eso va a tener un impacto importante porque van a empezar a salir créditos para la construcción y eso genera mucho empleo. La actividad de la construcción es una de las que más genera empleo. Entonces, cuando empiece a funcionar eso, que espero que sea también en julio... ¿De Jogavis estamos hablando? Sí. No necesariamente ese plan. La idea es de que con los recursos que hay para vivienda, en lugar de hacer construcciones y negocios desde el Estado, esos recursos se ponen en un fondo de garantía y los bancos pueden prestar ese dinero y cualquier persona accederá a él. Sí, justamente entrevisté hace algunos días al viceministro de vivienda, justamente estuvo acá, a Meller, y hablaba de esto, pero lo que hay que puntualizar en este caso de este fondo con estas garantías es para que estas viviendas serían para aquellas personas que ya cuentan con un terreno para hacer cualquier remodelación hasta 70 mil bolivianos y construcción de una vivienda que señalaba de 90 metros cuadrados, etc., para un monto máximo de 150 mil bolivianos. Es importante porque existe una gran cantidad de población que gana hasta 6 mil bolivianos. Ellos decían que justamente esta autoridad decía que las personas que van a poder acceder a este tipo de créditos son aquellas que tienen de 6 mil 200 bolivianos de salario para abajo. Efectivamente. Que es un gran porcentaje de la población. Es un porcentaje importante y escuchaba que hay 530 mil personas que viven como inquilinos. Entonces, el mercado potencial para construcción de nuevas viviendas es muy grande. Pero creo que además el paso más importante es que ya no esté el Estado construyendo viviendas, que ahí había falta de transparencia. Y además muchas viviendas que se han construido y que no se usan, ¿no? En cambio, ahora cambia una persona que quiera construir su vivienda o mejorarla, puede obtener un crédito o una tasa de interés baja y rápidamente comenzar. 5.5% de interés, ¿no? Y bueno, ahí sí también hay que aclarar que no van a ser todas las entidades financieras, las comerciales, las que vayan a brindar estos créditos. Son especializadas, son cooperativas o instituciones de financiamiento de vivienda. O sea, justamente me decía que a partir del 1 de agosto ya se va a tener el detalle exacto de cuáles van a ser estas entidades financieras que van a dar los créditos. No es la banca que conocemos comercial grande. Por ejemplo, no va a estar el Banco Unión, no van a estar el resto de las entidades financieras, sin embargo, son especializadas. Y eso sí, asegurado que llega a todo el país, ¿correcto? Sí, sí, yo creo que tendrán que ver la reglamentación, las autoridades pertinentes, pero cuanto más entidades participen, va a dar más acceso a más gente. Entonces, bueno, muchas veces el decreto es la parte fácil, la ejecución, la reglamentación es lo más complejo, pero creo que está muy claro, yo esta mañana hablé con el ministro Ortiz y él me comentaba de que lo fundamental es que empiece a funcionar ya. Bien. También hay medidas importantes de fomento y de apoyo a diferentes sectores, ¿no? El turismo duramente golpeado, el sector de la construcción, el sector agropecuario, las comunicaciones y la minería. ¿También se ha pensado en todos estos sectores? Efectivamente, yo creo que en el primer semestre se tomaron medidas muy importantes, los bonos, que en su conjunto han significado, entre los bonos y otros beneficios que se han dado a diferentes sectores, como mil millones de dólares, siete mil millones de bolivianos. Y eso ha logrado evitar que se paren las cadenas de pago, no se ha parado la economía, y prácticamente los bonos han llegado a todas las familias bolivianas que necesitaban. Entonces, esa etapa acabó y ahora viene la etapa por la oferta, es decir, apoyar a los sectores productivos para preservar los empleos. Y por otra parte, dar señales claras a los distintos sectores que han sido más golpeados por la crisis, ¿no? Los que tú mencionabas son sectores que todavía van a tener varios meses de poca o nula actividad y que necesitan apoyo. Así es. Moira, tienes alguna conseja. Sí, bueno, la crisis económica se está empezando a visibilizar, no obstante que el gobierno anterior trató de ocultarla, disimularla, y nos esté heredando una deuda externa cuantiosa, ¿no? Se había estimado en 12 mil millones de dólares, pero los últimos cálculos hablan de 17 mil aproximadamente millones de dólares, y que nos ha de ser muy difícil pagarlos en la situación actual en la que vive Bolivia, con una contracción también en la venta de hidrocarburos, con una baja de precios de los commodities. Y es más pertinente que nunca estar apoyando por eso en este momento de crisis, doblemente crisis por la pandemia, la creación de empleos. Yo creo que cualquier gobierno que venga va a tener la vara muy alta para tener que superar estas iniciativas que no se habían visto antes, porque se habían visto los discursos de que hay empleos, se mostraban unas falsas tasas de desempleo, ¿no? Y sabíamos que la ciudad de La Paz y prácticamente todas las ciudades del país están inundadas de vendedores ambulantes. Esa gente no tiene empleo, porque si tuviera empleo estaría en su trabajo y no en la calle vendiendo o revendiendo. Y creo que esta iniciativa es buena y es sustancial, me parece, el cambio que se está introduciendo en la disposición, de manera tan transparente, de poder, como respaldo, este dinero del aporte a la vivienda de los salarios. De tal forma, pero que la persona va a poder disponer. Esto es decir, en otro sentido de lo que venía haciendo el gobierno anterior, que era tratar de confiscar hasta los aportes de las pensiones, tratar de estatizar todo y concentrar el dinero, y no devolver, como se ha hecho ahora, por vía de bonos, y también, en este caso, como respaldo para que la gente pueda obtener su crédito para vivienda. Es un cambio tan sustancial el poder decir que no es el Estado el que va a construir, sino que la persona va a tener la iniciativa, y yo creo que esto tiene que ser una medida de Estado, que espero que todos los candidatos la plasmen como que van a conservar este tipo de medidas, porque algo así no puede desaparecer. Es un logro sustancial para el trabajador el poder eventualmente disponer de sus aportes como un respaldo para obtener crédito y construir su casa, por muy pequeña que sea. Eso es algo que hay que destacar, y quería preguntarle si es que, en el ámbito político, ustedes están viendo una buena acogida de este tipo de medidas, hay aproximaciones, ¿qué otro tipo de medidas parecidas tienen ellos en sus programas de gobierno, o todavía no los habrán readecuado, en cuanto a lo político? Bueno, yo creo que ha cambiado tanto el mundo, a partir de la pandemia, que las prioridades son completamente distintas, ¿no? Bueno, teníamos un año aparentemente normal, pero de repente cambian las prioridades, el mundo cambia en su conjunto, y la buena noticia es de que ya hay un consenso prácticamente en el mundo de que el fuerte impacto en la economía mundial es este año 2020, que el año 2021 va a haber una recuperación, y esa recuperación nos va a permitir recobrar lo que se pierda este año, lo que no se pueda producir, y el próximo año los cálculos, las estimaciones que se tienen es que incluso vamos a producir algo más de lo que hemos perdido para continuar una senda de crecimiento. Porque se incrementarían las demandas también. Desde luego, todas estas medidas y la generación de empleo es para poder recuperar la demanda agregada, el conjunto de la demanda de todos los ciudadanos, y poder retomar esa senda de crecimiento. Si estamos hablando del impacto a nivel mundial, conozcamos con esta diapositiva que tenemos de apoyo al impacto del plan de reactivación del empleo, justamente. Este impacto está considerado de la siguiente manera. Las empresas, emprendedores y productores de varios sectores de la economía boliviana recibirán un fuerte apoyo del Estado para retomar sus actividades y dinamizar la economía. 4.500.000 empleos protegidos, 850.000 empresas. Esta medida protege el ahorro de los bolivianos, mantiene el acceso al crédito y también brinda estabilidad al sistema financiero nacional. El financiamiento base del programa es 16.000 millones de bolivianos. Hay una cifra que no encaja. Con el que arranca, porque se va a llegar a 30.000 millones, si no me equivoco. No, está bien, pero... El eje principal son 16.000. Pero yo he visto la última cifra de fundeempresa, que habla de que en Bolivia hay 310.000 empresas. Entonces, y de esas 310.000 empresas, 80% son unipersonales. Correcto, la mayoría. O sea, estamos hablando de que como de 250.000, 60.000 son empresas unipersonales. Entonces, por eso yo creo que es muy importante poder llegar a la pequeña empresa, a la microempresa, a la empresa unipersonal, que es la que menos capital tiene y más recursos necesita en esta etapa. Y seguramente después de esta pandemia, no sé si usted, de esta época que estamos viviendo, no sé si coincide conmigo, hay mucha gente que se ha reinventado y ha encontrado nuevas oportunidades de negocio, creando empresas, por ejemplo, de delivery. El delivery, el delivery ahora está en nuestro cotidiano, 24 horas, 7 días a la semana. Efectivamente, y no solo de comida, ¿no? Es increíble. Hay de todo. Todo te puede llegar a la puerta de tu casa. Hoy una compañera de trabajo me comentaba, ella está embarazada, va a tener su bebé muy pronto, y me comentaba de que ella se cuida mucho, obviamente, por su condición, y que ha encontrado de que hay venta de ropa para bebés a domicilio. Sí. Entonces, que uno puede elegir en la pantalla y a buenos precios, y que ella ha comprado ropa para su bebé y le han entregado en su domicilio. A mí no se me hubiera pasado por la mente que haya ese tipo de delivery, ¿no? Pero sí se está dando. Sí. Y la gente que se adapta, la gente que se adapta más rápidamente, es la que más posibilidades va a poder tener de salir adelante. Sí, a lo mejor tal vez, Vero, esto es parte de los cambios que viene para esta nueva era, para este cambio civilizatorio en el que las propias empresas constituidas, como en jugueterías, tiendas de ropa, están aperturando el servicio del delivery, ¿no? Para llegar al cliente, y bueno, combinado con el internet, ¿no? Y yo quería hacerle una breve pregunta, ¿no? ¿Cómo está el mecanismo de los créditos de la CAF y el mecanismo de la fuente de la que se obtendrán los recursos para incentivar y para activar este plan de empleos, licenciado? Bueno, hay toda una cartera de créditos que el país ha gestionado, que las autoridades han gestionado, y que están trabados en el Congreso, ¿no? Sí. Y el ejemplo más claro de este problema es el crédito del Fondo Monetario. Sí, el de los 127 millones. No, 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 327 millones. Cuando surge la pandemia, se ve en el mundo internacional quién tenía más liquidez, y era el Fondo Monetario, entonces toman una medida muy rápida, muy efectiva, y dicen, prestamos inmediatamente por el monto de los aportes que tienen los países. Bolivia tiene un aporte de 327 millones de dólares en derechos especiales de giro, en el capital del Fondo Monetario, entonces nos aprueban ese préstamo, debe ser por primera vez en la historia sin ninguna condición. Con tres años de gracia, con un montón de ventajas. Sale ese crédito y en el Congreso no lo quieren aprobar con el argumento de que habría condiciones, no hay condiciones. Lo ha dicho un personero del Fondo Monetario, si uno lee el convenio, no hay ninguna condición, que además los del Fondo Monetario no son tontos. Si pondrían condiciones, dirían, pues, desembolsamos el tramo A después de estas medidas, el tramo B después de estas medidas. Claro, sujeto a alguna condición futura. No hay nada de eso, ¿no? Entonces, se está trabando y se está evitando tener recursos para poder evitar una mayor crisis, para poder evitar que se pierdan empleos, porque si tardan los recursos, se va a generar más pérdida de empleo. Pero veo que a ellos no les importa, ¿no?, generar un perjuicio, porque en realidad también el 10% de la salud no se lograba aprobar, no se está logrando muchos proyectos imprescindibles, y sobre todo este crédito que es casi un regalo, porque no viene condicionado. La verdad que yo creo que esto va a estar sujeto a algún tipo de proceso, eventualmente, en el futuro, por responsabilidades de estos asambleístas. Y creo que esta es una labor complicada, porque ellos tienen una función que es legislar, también pueden fiscalizar, pero de ninguna forma está en sus atribuciones frenar y entorpecer de tal modo que creen un daño y un conflicto tan grande a la economía nacional. Entonces, yo creo que esto, en algún punto, recae en el incumplimiento de deberes de estos asambleístas, que no es, miren, la inmunidad parlamentaria es por la fiscalización, por actos, por declaraciones, por sus opiniones políticas, pero no recae para todas las actividades. Ellos tienen que cumplir como funcionarios públicos. Podrían eventualmente ser pasibles. Me preocupa, porque si de pronto tenemos la ventaja de que vengan unos buenos créditos, como el que señalamos del FMI, ¿de qué sirve tener eso? ¿De qué sirve tener el plan de empleos? Y si está frenado el recurso que tiene que llegar. Entonces, esto es muy preocupante. Yo no sé cómo lo resolverán, porque es parte de un paquete de ataque político al órgano ejecutivo. Ahora, yo veo que hemos visto durante 14 años que se han desperdiciado recursos, no se los ha utilizado bien, y ahora el país tiene la opción de obtener un crédito en buenas condiciones y parece ser una continuidad de ese desperdicio no querer tomar esos recursos. Puede ser. Por razones ideológicas, porque hacen caso al que sabemos que está en Buenos Aires, no por una razón real. Entonces, realmente es preocupante que el Congreso tenga esta actitud. Y a mí también me preocupa algo, digamos, que este Programa Nacional de Reactivación de Empleo, que ha sido lanzado a fines de junio, ha sido muy bien recibido por los diferentes sectores que van a ser beneficiados. Hablamos del turismo, los empresarios, la construcción, agropecuario, etc. Sin embargo, ¿cómo se garantiza que se mantenga en el tiempo? Que, por ejemplo, el 2021 continúe, hay una continuidad de este programa que se arranca ahora. ¿Cómo se garantiza eso? Porque va a haber una elección de por medio. Hay una lógica no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Hay un famoso economista de principios del siglo XX, John Maynard Keynes, que fue el que señaló el camino de que cuando hay una crisis, el Estado tiene que invertir, tiene que gastar recursos. Entonces, con esta pandemia, esta crisis económica por las cuarentenas, todos los países del mundo están siguiendo estas políticas keynesianas. Rusia, Estados Unidos, el país que tú veas, está haciendo este mismo tipo de políticas. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad de que alguien quiera hacer algo distinto, porque no hay otros caminos. O sea, la receta económica es muy clara. Ha funcionado el primer semestre con los bonos, y ahora en el segundo semestre hay que atacar la reactivación, el desempleo. Entonces, si alguien dice que va a hacer algo diferente, no tiene credibilidad, porque, como te digo, es una política que se está siguiendo en todo el mundo. O sea, parte del trabajo del próximo gobierno ya está hecho. Bueno, el gran desafío es que en los próximos meses esto funcione, porque los que lleguen al próximo año van a tener una gran probabilidad de salir adelante, porque ya va a haber más actividad. Eso es bueno para el país. Entonces, estos meses son cruciales. Bien, y algo importante, las compras, preferenciar producto boliviano. ¿Cómo se puede garantizar eso también? ¿Cómo se va a apoyar dentro de este plan de reactivación? Bueno, yo creo que este es uno de los temas que ha surgido, una de las cosas positivas que ha surgido en la cuarentena. Y yo he escuchado a empresarios que han tenido un incremento importante en sus ventas, especialmente de productos alimenticios. Y hay un empresario que decía, nosotros estimábamos que el contrabando era como de un 20%, que nos quitaba un 20% de nuestras ventas. Pero cuando hay la cuarentena, se cierran las fronteras, no llegan productos de contrabando, empiezan a aumentar sus ventas 20, 30, 40, 50. Entonces, el ataque del contrabando era mucho mayor al que se había estimado, entre comillas. Entonces, yo creo que también aquí en los mercados de La Paz se veía que tal vez las cebollas eran más pequeñas, los tomates más pequeños, porque no venían de los países vecinos, no venían de Perú, de Chile, pero había producción nacional y no ha faltado ningún producto en este tiempo. Entonces, creo que nos están mostrando muy claramente el hecho de que la producción nacional puede abastecer el mercado. Un dato que a mí me ha impresionado mucho, el año 2005 el país importaba como 160 millones de dólares de alimentos. El año 2019 hemos importado 665 millones de dólares de alimentos. Entonces, imagínense, podemos sustituir importaciones como de 600 millones si solamente consumimos lo nacional. Y seguramente más adelante podremos también exportar. Entonces, creo que estamos viendo claramente de que hay posibilidades de mejorar nuestra economía si consumimos nuestros productos. He escuchado cada barbaridad que se ha hecho antes, que incluso se han comprado para el subsidio natal, prenatal, productos extranjeros. Hay casos donde se compraban productos extranjeros. O sea, es increíble que el Estado haya estado comprando productos extranjeros. Entonces, eso se acabó y es muy importante de que todos tengamos conciencia de que podemos generar empleo en nuestro país, podemos generar una mayor oferta, podemos tener una mejor economía si consumimos productos nacionales. Productos bolivianos. Hay un estudio, bueno, de estos tiempos de las cuarentenas, de la pandemia. Han quedado varados y han quedado paralizados muchas industrias, entre ellas principalmente la industria aeronáutica y también, por supuesto, del turismo. Y países como Francia, que tienen esta industria grande, no solamente de las líneas aéreas, sino de la producción de las aeronaves. Están diseñándose proyectos respecto a que lo que hay que reactivar y lo que va a necesitar el mundo post-coronavirus, cada Estado es autoabastecerse de alimentos. Este ejercicio que ha hecho acerca de que se ha cuadruplicado la importación de alimentos es algo que debe revertirse. Debemos llegar al punto cero, en donde casi no importemos. ¿Por qué? Porque eventualmente en otra pandemia o si hay una, como dijiste, no era recaída. Ah, el rebrote. Si hay un rebrote de la pandemia, si hay un rebrote de la pandemia y podemos cerrar fronteras, etcétera, lo principal, lo económico y lo que salva a un Estado es que pueda autoabastecerse de alimentos. Y por tanto, este va a ser el rubro en el que van a crearse, y esto es lo que decía ese estudio, nuevos empleos. Nuevos empleos, sobre todo en la Unión Europea, está trabajando en generar esta gente que va a salir desocupada de estas industrias grandes, de estas industrias aeronáuticas, del turismo, tal vez temporalmente del turismo, tienen que reinsertarse a actividades agrícolas. Y las actividades agrícolas van a ser fundamentales por estas dos razones, porque van a generar nuevas fuentes de empleo y porque van a generar la posibilidad estratégica, estratégica política de que el Estado se autoabastezca a su población de alimentación. Y ahí podría tomarse ejemplos muy importantes como el agrotech que se realiza anualmente y donde se desarrollan, se exponen las tecnologías de los países. Israel, siendo tan chiquito, teniendo el tamaño más pequeño que Oruro, Israel se autoabastece de alimentos y en el desierto cultivan, y en el desierto cultivan no solamente para ellos, sino también logran exportar algunos insumos agrícolas. ¿Esto cómo? Con un sistema de riego que lo han desarrollado ellos. Entonces, nosotros en el altiplano también podemos producir, no solamente se tiene que pensar en el área de La Pampa, de Las Sabanas, o quemar bosques, ampliando una frontera agrícola necesariamente, sino hacer producir otras áreas, para que también la población no tenga que emigrar y abandonar, por decir Potosí, abandonar Oruro, sino poder producir en sus departamentos. Y creo que este estudio va a requerir la participación de los ingenieros forestales, agrónomos, porque Bolivia tarde o temprano tiene que poder autoabastecerse de alimento, y automáticamente eso genera fuentes de empleo, licenciado. No hay duda. Yo estoy conversando con muchos jóvenes, especialmente universitarios, que me preguntan qué emprendimientos, dónde trabajar, dónde invertir. Algo seguro, dicen, pero también les da miedo, ¿no? Y yo les comento de que el tema de los alimentos, creo que hemos visto en estos últimos meses, habremos dejado de consumir muchas cosas, pero los alimentos no se deja de consumir, más bien han aumentado en muchos casos, y ahí el que tenga la capacidad de entender los cambios que se han dado y que se adapte mejor, va a tener posibilidad de un emprendimiento, porque no es solamente llevar a la casa lo que había antes, en el tema de los restaurantes, han tenido que modificar los menús, hay una serie de platos que habían antes, que puedes llevar al domicilio y que tenga la misma calidad que tenía en el restaurante. Han variado los menús, han variado una serie de aspectos, y esos están teniendo éxito. Está ajustada la oferta, realmente hay, a pedir de boca lo que uno quiera, te llegan todos los días nuevas ofertas, por eso yo veo que hay mucha gente que ha encontrado una salida, un camino en el rubro de la gastronomía, ¿no? Y lo interesante es que no es solamente en La Paz, en el centro, en la zona sur, en la ciudad del Alto también. Hay una serie de ofertas de platos nacionales, con delivery, y entonces creo que el tema de la posibilidad de emprendimientos con el tema alimentos es muy grande y son negocios que van a prosperar. Y en este plan de reactivación del empleo, ¿quiénes son los protagonistas? Hablemos de quiénes son los protagonistas, gobierno, empresas, quiénes más están involucrados, que tienen que poner el nombre al país y apoyar a aquellos empresarios que eviten despedir a los empleados, que por cierto está prohibido en esta época de cuarentena, que realmente puedan ponerse la camiseta de Bolivia y pensar en que todos necesitamos un trabajo, tenemos obligaciones y necesitamos salir adelante. Creo que ese es un punto muy importante, Verónica, que tal vez se va a ir viendo cada vez con mayor claridad. Antes, para los anteriores gobernantes, el tema del Estado era lo fundamental, y que se generaba empleo invirtiendo en empresas estatales, se generaba inversión con empresas estatales, y lo que más les interesaba era que crezca el Estado. Ahora ha habido un cambio muy importante con la gestión de la presidenta Áñez, que el centro fundamental de la economía es la familia. Ahora es la familia. Y por eso las medidas más importantes que se han tomado en los últimos meses con el tema de los bonos, el bono familia, la canasta a la familia, el bono universal, han ido directamente a apoyar a las familias. Entonces, creo que ahí se ve un cambio importante, y ahora también en las medidas, tema de la vivienda, para quién es, para la familia. El tema del empleo, para la familia. Entonces, creo que se va viendo un cambio muy importante de cuál es el centro de la economía ahora. Ya no es el Estado, ya no es que haya más empresas, que todo esté alrededor del Estado, sino ahora el tema fundamental de la familia. Y el tema de los jóvenes, ¿cómo usted siempre está cerca de los jóvenes? ¿Cómo está percibiendo la reinventiva que se tiene en ese momento de esa juventud emergente que ingresa en el mundo de la dinámica económica con un emprendimiento? Bueno, yo veo de que los jóvenes tienen muy claro, yo no he escuchado a un joven, y hablo con miles de jóvenes, que me diga, quiero un empleo, una pega, ¿no ve? Un empleo público. Si no, lo que les interesa es poder ser sus propios jefes, poder generar su empleo, y empleo para otras personas. Y es increíble la variedad y la posibilidad con el tema este de las redes sociales, el marketing digital. El otro día conversaba con Víctor Hugo Cárdenas, con el ministro de Educación, y él me daba unos datos muy interesantes, según información de la AGETIC, de la Agencia de Tecnología de la Información, Comunicación. 90% de los bolivianos tienen acceso a un smartphone o a una computadora, 90%, y cada día va aumentando. Y él me comentaba del plan de educación, que dos tercios de los niños y jóvenes tienen acceso a la educación digital, que efectivamente hay un tercio que no tiene la posibilidad de conectarse a través de un teléfono o una computadora, y que para ellos se va a distribuir libros, se va a dar clases en el canal estatal, en las radios y demás. Pero yo creo que esa es una de las cosas positivas de esta pandemia, como lo que tal vez íbamos a avanzar en cinco años, se ha avanzado en pocos meses. Y si bien los jóvenes manejan, los hijos manejan mejor que nosotros estos aparatos, los que no estaban muy metidos, ahora por obligación tienen que estar. Así es. Y la posibilidad de utilizar estos medios digitales es increíble. Un ejemplo que me han contado, que me ha parecido muy interesante, y creo que muestra nuevas perspectivas, una empresa que hace congresos médicos. Hacía cada año un congreso para que los médicos se actualicen, cobraban 500 dólares, era un congreso que duraba varios días, y además las personas, los médicos que iban, tenían que pagar ese pasaje hotel. Este año no han podido hacer el congreso como hacían, y han analizado y han dicho, hagamos el congreso por Zoom, y han decidido bajar el precio a 200 dólares, y se han inscrito 5 mil personas al congreso. De lo que antes recaudaban 100 mil dólares, ahora han recaudado un millón de dólares. Y además se han dado cuenta de que el próximo año, cuando ya haya vacuna, cuando pase la pandemia, todos los congresos médicos que ellos organizen, y seguro otros lo van a seguir, los van a hacer por ambos métodos. Va a haber un público reducido que quiere viajar, quiere estar presencialmente, pero va a haber una gran cantidad de médicos, que tal vez no pueda dejar su trabajo, no pueda viajar, pero va a estar en un congreso médico, y se va a actualizar vía Zoom. Sí, seguramente van a haber más novedades, con relación a ese tipo de efectos, que vamos a ir conociendo con el pasar de los días también. Tenemos consultas a través de nuestra harina de WhatsApp, veámoslas, Anita, por favor. Buenas noches. El 80% de población tiene empleo informal o temporal, y los créditos de vivienda ofrecidos por el gobierno, ¿abarcan a las personas con ingreso económico informal? Es la consulta de nuestro televidente. Bueno, definitivamente, tienen que llegar a esas personas, son la mayoría de la población, habrá que ver en la reglamentación, pero está claro de que justamente las personas de ingreso más bajo, a las que está destinado estos créditos, tienen que tener una posibilidad de llegar a ese crédito. Ya hay una banca en nuestro país que trabaja con las microempresas, con los sectores informales, que seguramente también podrá llegar con estos créditos de vivienda. Bien, tenemos un mensaje más que vamos a revisar. Bien, creo que un comentario, no sé si consulta, a ver, revisemos. Muy buenas noches tengan ustedes. Una consultita. Yo no tengo terreno, pero quisiera saber si podré sacar crédito para poder comprar una casita. Yo vivo con mi hijo en alquiler. Bueno, habrá que ver el texto final de la reglamentación, pero cuando tú mencionabas, Verónica, no solamente es para arreglo de vivienda o construcción de vivienda, sino también he visto un artículo en el decreto que establece que si vos tienes una vivienda y tienes un crédito, puedas utilizar estos recursos para refinanciar tu crédito. Entonces, es de amplio espectro y me imagino que cuando no tenga terreno, va a poder, por ejemplo, si uno se compra un pequeño departamento en un edificio, no necesita terreno, ¿no ve? Hay que ver las particularidades. Seguramente eso se va a especificar bien en la reglamentación. Tenemos una consulta más, me indica. Buenas noches, yo tengo 21 años. Aún estoy estudiando, pero tengo muchos hermanitos y necesitamos dinero. ¿Podría postular a un empleo? Bueno, con los planes de empleo que se van a generar en las próximas semanas y meses, se está dando facilidades para que incluso empresas puedan contratar a jóvenes y tengan una especie de apoyo, de subsidio de parte de este programa de empleo. Entonces, va a haber oportunidades de empleo para los jóvenes y para las personas que, todos los que necesiten un empleo. Bien, el programa nacional, el programa directo de empleo justamente dice dar empleo temporal a 100 millones de bolivianos y crear 50 mil empleos por mes. Eso es también parte del objetivo. Con 100 millones de bolivianos de dinero, ¿no? 100 millones de bolivianos para crear 50 mil empleos por mes. Podría llegar a esta persona que los ha escrito, ¿sí? Sí. Ahora, tengo entendido que el ministro de Trabajo ha hablado de los primeros 11 mil empleos, ¿no? Sí. Entonces, ya es una cantidad significativa. Lo importante es que empiece a funcionar en este mes. Hay una cosa que usted hacía de manera particular, como una iniciativa independiente y creo que un aporte al país. Tenemos tres minutitos. El programa de creación de empleos. Y usted apoyaba para que estos jóvenes se capaciten y hagan... No, no hablen pasado. Siguen funcionando los CITES. Entonces, usted tiene mucha experiencia de saber cómo se crean empleos, pero sobre todo, cubriendo una necesidad que es... O bueno, reemplazando una labor del Estado que es formar a las personas en un oficio. Eso está muy bien y yo creo que usted, como ese punto de partida, va a poder abarcar a ese grupo de gente que son los jóvenes que quieren tener oficio, tener empresa propia. Pero respecto a la pregunta que había hecho uno de los señores, Hernando de Soto, que es un economista peruano, bueno, que hizo el libro El Otro Sendero y luego El Misterio del Capital, justamente había abordado esta problemática, y voy con el club de hoy cerrando, esta problemática de la abundancia de vendedores ambulantes, que como no tienen un trabajo, un salario, y tampoco tienen un bien inmueble para poner en hipoteca como garantía de un crédito, él en ese libro ha diseñado un mecanismo muy interesante que sería bueno revisarlo, que los economistas lo entienden, en cuanto a cómo respaldarse con ese capital que tienen, en ese su pequeño... Bueno, en todo lo que hacen de venta, ¿verdad? Entonces, eventualmente, se puede dar muchas soluciones, y como ya ustedes están empeñados en esto, y tal vez cuando sea en gobierno, lo puedan ampliar. No, definitivamente, la preocupación principal es que todos los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo puedan tener opciones, ya sea con un emprendimiento, ya sea teniendo un empleo, y aquí también hay otra novedad, para un empleo nuevo, para cambiar de empleo, muchas veces hay que recapacitarse, y ahora con los teléfonos, con las computadoras, uno puede aprender lo que sea de cualquier parte del mundo. No hay excusas. Ya no hay excusas para no saber algo que uno quisiera saber. Entonces, si uno tiene que cambiar de oficio, tiene la posibilidad de recapacitarse. Muy bien. Ya se nos ha terminado. Esas fueron las palabras de Samuel Doria Medina, quien habló del plan empleos, de los créditos que otorgará el gobierno, como si fuera parte de este. Hay una situación que no se debe confundir, Samuel Doria Medina es el candidato a vicepresidente del Frente Juntos, del Frente de la Presidenta Transitoria, y estas situaciones ya se van alargando, siempre se van confundiendo las situaciones. Lo correcto es que el plan empleo sea explicado por el Ministerio de Trabajo, y no así por un candidato. Samuel Doria Medina también es un empresario. Seguramente tomaron en cuenta esta situación para invitarlo para hablar sobre estos temas. Pero tampoco es el único empresario en Bolivia para que, a nombre de una entrevista, se termine haciendo campaña por un frente político. A continuación, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre lo que explicó Samuel Doria Medina. ¡Suscríbete al canal!